Y de que no estoy pasando sobre este pedido Hasta todo lo siento Que bien es que abrigo Pasito a pasito, subes a vecinos Vamos pegando, pita a pasito Y de que no estoy pasando sobre este pedazo Y de que no estoy pasando sobre este pedazo Y de que no estoy pasando sobre este pedazo Pasito a pasito, subes a vecinos Vamos pegando poquito a poquito Y es que se ve que ese es un rompecabezas Pero pa' contarlo aquí, traigo la fiesta Despacito, despacito Para que te diga tu sensación oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito